...y credencial identificatoria. Los jóvenes a cargo del Censo Nacional fueron puerta a puerta hasta las 35 viviendas que debían relevar cada uno antes de culminar el operativo. Comenzamos completando los informes para facilitar, para adelantar el trabajo y ahora vamos caminando para ir a censar en las viviendas. ¿Se empiezan casa por casa? Casa por casa, edificio y los negocios. Hasta las 18 horas contaron con acompañamiento policial a aquellos que debieron desplazarse por barrios humildes. El mecanismo de trabajo implica la afectación de 280 efectivos de manera específica al Censo. En total son 350 efectivos de policía de la provincia de Santa Fe, a los cuales se suman unos 300 efectivos más de las fuerzas federales. La carga de datos se realizó en las mismas escuelas donde se dispuso la integración de los censistas. Y a último momento yo fui reemplazante y como faltaron censistas me pusieron como censistas. ¿Y hoy particularmente los que estaban llamados fueron, por ejemplo, o hubo alguna falta? Sí, hubo censistas que faltaron y se pudieron completar con reemplazantes. ¿Rápidamente? El operativo se realizó sin inconvenientes durante la jornada. Transcurrieron las horas. Y ahí empezaron a surgir los problemas, porque claro, algunos dicen, bueno, llegará un poquito más tarde, llegará el mediodía. Se había facilitado un 0800 para realizar todo tipo de reclamos, denuncias. ¿Y qué colapsó? Colapsó. Se dio otro teléfono particular también, que no había forma de comunicarse, constantemente ocupado, y las dificultades de la gente. Se les pedía un poco de paciencia porque terminaba a los 18. Sin embargo, nunca llegaron. Y no fueron casas de pasillo, fueron edificios, fueron barrios, manzanas completas donde no pasaron. Lo cierto es que a las 18 horas se cerró el sistema, y en aquellas escuelas donde se pudo trabajar, y donde se recibió a los censistas que fueron, esto también lo vamos a destacar, porque hubo ausentes, se culminó una jornada que la verdad, que hace mucho tiempo no se vivía, de manera, podríamos decir, exitosa, al menos para aquellos que cumplieron con su tarea. Se acercaban las 18 horas, y a contrarreloj, los censistas entregaban sus planillas de las zonas relevadas durante el día. El departamento Rosario se dividió en 80 zonas, con diferente cantidad de manzanas a censar. En el normal número 3, tenían aproximadamente 90 cuadras, de las cuales casi un 90% de los domicilios fueron censados de manera exitosa. En general, los censistas no han tenido dificultades, han podido hacer la tarea, hubo las dificultades mayores, son con la sincronización entre la app del sistema censar, y lo escrito, digamos, que van haciendo el doble control con las planillas, ahí radica el mayor problema. Algunos casos muy puntuales de gente que se negó a ser censada, de que después tuvimos que volver y convencer. Sin embargo, hubo algunos departamentos, edificios nuevos, de menos de dos años de antigüedad, que no fueron censados por no figurar en el listado de domicilios asignados. El relevamiento para el censo, lo que nosotros nos explicó el IPEC, que se hizo en el 2019, previo al censo 2020. Entonces, había algunos edificios en construcción, que ahora ya están habitados. Ahí radican algunas diferencias entre el papel y la realidad, y eso pasa a supervisión, y eso se va a hacer entre mañana y pasado. O sea, se van detectando esos segmentos que quedaron con algunas viviendas sin censar, fundamentalmente estos casos, y esos se vuelven a censar. No existe el domicilio. El tema es que si el edificio no figura, porque es un edificio relativamente nuevo, porque es del año 2020, debería haber avisado el gobierno de que, bueno, todo lo que era con anterioridad sí iba a ser censado y con lo que era con posterioridad no iba a estar, no figuraba en los registros. En estos casos, el reclamo y el enojo de los ciudadanos se hizo notar, ya que esperaron en sus domicilios durante todo el día y temen tener que pagar las sanciones que el gobierno nacional anunció como posibles si no se realizaba el censo. Y decidimos venir acá, más que nada, porque no queremos pagar multa, porque todos nos tomamos el trabajo de estar, de no trabajar y de realizar el censo digital. Por otro lado, las censistas que recorrieron las calles de la ciudad hicieron un balance positivo de su labor como una experiencia diferente que quedará en su memoria. La experiencia fue linda, sí cansadora, porque, bueno, es una parte en la calle con la gente, todos muy amables, la verdad que nos atendieron muy, muy bien. Y, bueno, después teníamos la parte administrativa donde había que cerrar el conteo y demás. Pero, bueno, bien, una jornada linda, el grupo que trabajamos, bien. ¿La experiencia la repetirían? En 10 años te contesto. ¿Por acá? Igualmente he dicho. Pero, bueno, que sí. Gracias. Nos vemos, muy amables. Y, claro, aquellos que recibieron el censista pudieron salir a recorrer las calles de esta manera, tomarse un descanso, como día feriado. Ahora, los que no recibieron el censista tuvieron hasta las 18 ahí clavados sin poderse mover. Religiosamente 10 horas esperando, Gaby. Una situación inadmisible. Pobre gente. Ojalá que en las próximas horas haya novedades, porque se especulaba mucho en que podría seguir la semana próxima, con que iba a haber una extensión de horarios, pero donde ya no pasaron temprano, difícilmente podían regresar más tarde. Y, aparte, en los próximos días todo el mundo va a ir a trabajar ese domingo. Bueno, hablaron las autoridades que hicieron un balance de situación y, por ejemplo, se refirieron al caso puntual de aquellos edificios nuevos que no fueron censados porque no figuraban directamente y también hacen referencia a esta situación que ya han recibido, han sido notificados de lo que ha ocurrido. Se ha desarrollado con normalidad, muy satisfechos. Digamos, los censistas recorrieron masivamente el territorio desde la mañana muy temprano hemos visto una alta receptividad por parte de la población. Realmente, muy temprano ya vimos los censistas recorriendo las distintas calles y hemos monitoreado durante todo el día digamos, el desarrollo de la actividad la cual consideramos normal para la magnitud de tipo operativo con lo cual finalizada prácticamente la jornada estamos muy satisfechos por el operativo. Sobre algunas quejas de vecinos los cuales no recibieron la visita del censista declaró que se coordinarán visitas futuras previa reprogramación. Ocurrió, por supuesto, hemos tomado nota, hemos tomado contacto directo con esas situaciones que por supuesto ocurren en el marco de un operativo gigantesco que involucra obviamente un censo de población. En los próximos días como estaba previsto obviamente se va a dar respuesta con una nueva visita que va a estar programada y que se va a llevar adelante a los efectos de recuperar y poder contar efectivamente de manera correcta aquellas viviendas, aquellos hogares y aquellas personas que durante el día de hoy por distintos motivos que son muy variados no se pudieron concretar. INDEC ha prometido en las próximas horas tal vez mañana presentar digamos resultados generales, preliminares respecto al total de población en Argentina. Eso lo esperamos con gran ansiedad y seguramente luego con el transcurso de los meses vamos a tener resultados ya digamos con mayor nivel de desagregación por ejemplo de carácter provincial pero para eso vamos a tener que esperar unos meses. desagregación de desagregación de desagregación Gracias.